impactos ambientales derivados de la extracción, uso y procedimiento de los materiales que se utilizan en las empresas. Así que vamos a trabajar duro y vamos a aprender de lo que viene siendo el impacto ambiental, pero desde luego los derivados de la extracción del petróleo, su procesamiento de los materiales, el cual hemos escuchado hablar mucho de este tema y lo vamos a escuchar hablar durante toda nuestra vida porque pues es un material que sirve para todo lo que vemos en casa, lo sintético, ya hemos hablado de los materiales sintéticos, los derivados del petróleo, pero hoy nos vamos a meter un poquito más a fondo. Pues sean bienvenidos y vamos a iniciar. Estos son los cuatro puntos importantes el día de hoy, nos vamos con los derivados de la extracción del petróleo, procesamiento de materiales y la siguiente sesión sería el impacto ambiental y cómo prevenir. Bien, nosotros vemos aquí unas imágenes, el cual precisamente son los derivados del petróleo, vemos juguetes, vemos el petróleo, vemos diésel, gasolina, una gasolinera, el cual a diario lo visualizamos, hilos sintéticos, labiales o cosméticos para las damas, vemos llantas, brochas, pinturas, sillas, todo lo que corresponde a utensilios de cocina, de casa, etcétera. De igual forma, vemos también artículos que se venden en el mercado, desde luego aceites para carro, pinturas, veladoras sintéticas, inclusive realizando mi investigación, hasta consumibles. Ustedes han de conocer este tipo de cosas, estos ositos, pues precisamente algunos de ellos también se hacen de la cuestión de derivados del petróleo. bien, ustedes han visto en el mercado también, estos objetos, y aquí tengo un esquema, el cual nos permite darnos una idea, de qué es lo que se extrae para convertir en objetos usuales del ser humano. Vemos ahí una empresa donde están sacando, extrayendo el petróleo, el cual sus derivados permiten que obtengamos diferentes objetos. Los derivados del petróleo, jóvenes, hay diferentes tipos de refinerías, pero vamos a hablar del proceso más habitual que se realiza, en este proceso hay cuatro fases principales, de los que se extraen diferentes tipos de productos. Bien, les puse la liga de donde obtuve la información. En primer lugar, gas natural. Esta fase se conoce como la fase de gas natural, porque es el principal producto que se extrae. Pero también se sacan otros gases ligeros, como el butano o el propano. También se obtiene gasolina de alto octanaje o combustible, para la propia refinería. También se obtienen petroquímicos. Esto es en la primera fase, el gas natural. Y aquí presento algunos ejemplos. Vamos con el segundo, extracción, destilados ligeros. Gasolina para coches, combustibles, para aviones, avionetas, es decir, productos para disolventes y pinturas. Todo esto se obtiene en esta segunda extracción. Veamos cómo desde la primera se obtiene gas natural. En segundo, la extracción de destilados ligeros, donde tenemos gasolina para coches, combustibles, para aviones y avionetas. Es decir, productos para disolventes y pinturas. Aquí les pongo un ejemplo en lo que se refiere a los octanos. La mayoría de vehículos, se aplica 95 octanos, de alta gama 98 octanos, y así sucesivamente para los barcos, lanchas, cienoctanos, aviones de 120 a 180. Cómo la propia naturaleza nos permite obtener este tipo de elementos para poder hacer funcionar vehículos, el cual usamos cotidianamente. En la tercera fase, la extracción de destilados intermedios. Principalmente se obtiene de combustible de diésel para coches y maquinaria. Lo que quiero dar a entender, jóvenes, es que vean esos niveles, esos. Estamos en la tercera fase o la extracción de destilados intermedios. Y aquí les pongo un ejemplo. Los diésel, para los vehículos, todo lo que se utiliza hoy en día. La cuarta parte, la extracción de destilados pesados. Aceite mineral, aceite de lubricantes de motores, grasa lubricantes para máquinas, parafina, otros petroquímicos, geles de petróleo, el chapopote, asfalto para carreteras. También provienen del petróleo, fertilizantes, amoníacos y ácido sulfúrico. Y aquí tenemos los ejemplos. Bien, jóvenes. Estas cuatro partes. Perdone. Estas cuatro partes que ya hemos comentado son muy importantes. ¿Por qué? Porque a diario vivimos todo esto que estamos presentando. Quizá no nos damos cuenta el momento en que se están utilizando, pero estamos rodeados de todo este tipo de derivados del petróleo. ¿Quién me puede dar ejemplos de estos tipos de derivados? Gas natural, destilados ligeros, destilados intermedios, destilados pesados. Pínsele, por favor, en su medio, alrededor de las cuadras de su casa, afuera de su casa, en su propia casa, utilizamos todo esto. ¿Quién me puede proporcionar ejemplos? ¿Ustedes conocen el chapopote, el asfalto? ¿Para carreteras? ¿Han viajado en las carreteras en su momento? Sí. Ese es un derivado. Ese es un destilado pesado. Y pertenece a la cuarta extracción. ¿Quién se ha puesto gel para cabello? A diario lo utilizamos. Ese es otro derivado del petróleo. Fertilizantes que se utilizan hoy en día en la agricultura. Ese es otro derivado. ¿Cómo no nos hemos imaginado todo este uso que se le da a estos derivados? Voy a ir para atrás. Vemos vehículos diariamente, ¿cierto o no? maquinaria pesada, maquinaria que vemos en la construcción, que vemos cuando están excavando, tractores, todo esto utiliza este tipo de destilado intermedio. Los destilados ligeros. Comúnmente conocemos la gasolina para coches. los aviones, los conocemos. Esos, esas herramientas, esos transportes utilizan esta segunda extracción de destilados ligeros. Las avionetas, las que vemos comúnmente pasar. el combustible NAPSTAS es otro tipo también y lo utilizan hasta en los vehículos para de carreras. Las pinturas, lo que tenemos en casa, todo esto se obtiene de la segunda extracción de destilados ligeros. Si nos damos cuenta, jóvenes, cómo en muchas ocasiones se ignora cómo en su momento se pueden obtener este tipo de aceites de pinturas de gasolinas a través de el propio petróleo, la naturaleza nos da todo. El problema es la utilización. El gas natural de casa es parte también, jóvenes. el gas de vehículos, quizá ustedes tengan un vehículo en casa, utilizan en la primera extracción, esta fase como gas natural. bien, hasta el momento, ¿alguna pregunta que tengamos? Quiero escucharlos, díganme, sí o no. ¿Alguna pregunta? Los petroquímicos jóvenes, se ha visto que en diferentes fases del trabajo de la refinería se consiguen petroquímicos y recordemos que son plásticos, hules, telas para hacer ropa, fibra para películas, huelo artificial, saborizantes, ingredientes de algunos medicamentos como la aspirina, alcoholes, perfumes, tintes, productos de maquillaje, productos de aseo, etcétera. Todo esto, jóvenes, es parte de la petroquímica, de la propia química que en su momento hemos escuchado y que ustedes han estudiado el proceso de refinación de petróleo, jóvenes, esa es la parte también muy interesante, es un proceso complejo utilizado para separar las fracciones de los derivados hidrocarburos hidrocarburos del petróleo crudo, el cual aquí tenemos una gama de elementos que ya hemos platicado, disolventes, gas, detergentes, parafina, neumáticos, lubricantes, gasolina, venenos, etcétera. Bien, ¿cómo funciona una refinería? Ya vimos cómo se extrae, vimos las fases, el cual nos damos cuenta sus derivados, ahora vamos a darnos cuenta cómo en su momento funciona una refinería, ¿quién conoce qué es una refinería, jóvenes? ¿Alguien conoce qué es una refinería? ¿Se da una idea qué es una refinería? Vamos a conocerla en estos momentos espero que no tengamos fallas con el video voy a tratar de que se vea correctamente bien ojalá tengamos éxito en el video hagan sus anotaciones jóvenes bienvenido hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo vamos a hacer una pequeña pausa aquí porque no 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 Hoy vamos a conocer los diferentes procesos por los que pasa el petróleo en una refinería hasta convertirse en los combustibles lubricantes y otros derogados que utilizamos en nuestra vida diaria pero en primer lugar aprendamos cómo está constituido el petróleo es un hidrocarburo formado principalmente por dos elementos químicos naturales el hidrógeno y el carbono estos compuestos sumados a otros en menor cantidad se encuentran mezclados dentro del petróleo crudo que llega desde los yacimientos para utilizarlos previamente es necesario separarlos el crudo se calienta en el horno hasta alcanzar la temperatura de desfilación en la torre de topping empieza el fraccionamiento separando las cadenas de hidrocarburos cuando el petróleo entra en la torre atmosférica la temperatura hace que los hidrocarburos los más devianos se evaporen y asientan mientras que los más pesados quedan abajo al ascender los vapores se van enfriando y cuando entran en contacto con las bandejas pasan de nuevo al estado líquido así cada uno de los componentes encuentra su temperatura de condensación y es recolectado en esas bandejas los más livianos son el propano y el butano estos gases son los utilizados en las garrafas que salen de la torre se procesan y se almacenan para su comercialización las naftas livianas y pesadas de las que hablaremos más adelante el kerosene jet A1 que es el combustible usado por los aviones el gasoil liviano que pasará por un proceso para eliminar el azufre contenido el gasoil pesado que también deberá pasar por otras modificaciones para mejorar su calidad antes de ser comercializado finalmente en la base de la torre nos encontramos con residuos sin destilar pero no son vasos aún queda mucho trabajo por hacer con lo que aprendimos hasta ahora ¿cómo separaría? ¿como separaríamos estos residuos? ¿con más calor? no si aumentamos tanto la temperatura los componentes se carbonizarían para realizar este procedimiento está la unidad de vacío que destila sin alterar la composición a presiones muy bajas acá las sustancias se evaporan a una temperatura menor y no se degradan de esta manera obtenemos nuevos componentes gasoil liviano y pesado son enviados a un tratamiento para su comercialización posterior además de un residuo pesado y muy virgoso ¿ya no se puede hacer nada más? claro que sí el proceso continúa para obtener más derivados este residuo está formado por cadenas de hidrocarburos largas y pesadas que deben ser rotas en partes más pequeñas para usar aquí entra en función la unidad de craqueo térmico o coque en este equipo el producto se calienta a 500 grados y pasa a las cámaras de reacción los componentes pesados se rompen y forman componentes más livianos por la parte superior de las cámaras salen los gases que son enviados a la torre fraccionadora donde vuelven a separarse por desfilación obteniendo otros gases natas, gasoil y gasoil pesado con todo lo que vimos podemos asegurar que se puede obtener del petróleo una gran cantidad de compuestos pero todavía hay más en las unidades de toque, vacío y coque obtuvimos gasoil pesado necesitamos convertir este producto en uno de mayor valor comercial para esto usamos la unidad de craqueo catalítico donde partimos las cadenas largas de hidrocarburo de gasoil pesado y formamos numerosos compuestos de cadenas más cortas los gases metal son el combustible de los hornos de la refinería los gases propano y butano utilizados como materiales baterías primas en la industria petroquímica combustible para automóviles que va a formar parte de la nafta super e infinia gasoil que será el combustible de una amplia variedad de maquinarias además, si combinamos una pequeña morción de gasoil liviano con una parte mayor del fondo de vacío obtenemos fuel oil el combustible de los barcos y las centrales de energía eléctrica pero vayamos a ver qué pasa con el más conocido de los combustibles la nafta el combustible que viene del craqueo catalítico se fracciona antes de llegar llegar a la mezcla final la parte más liviana se dirige a la unidad TAME para producir naftas de mayor calidad la otra parte junto con las naftas que vienen del topping y del coque van a la unidad de hidrotratamiento donde entran en contacto con hidrógeno y las reacciones químicas supriman los metales, azufre, oxígeno y nitrógeno se eliminan no solo porque bajan la calidad de la nafta sino que además son contaminantes del medio ambiente ahora sin estos elementos la nafta será mejorada y se incrementará su calidad modificando las cadenas de moléculas una vez realizado este reajuste están listas para incorporarse a la mezcla final y formular naftas de la más alta calidad con el mayor octanaje como el fin de esta manera llegamos al final del recorrido por la refinería ahora conocemos cómo y de dónde proceden los combustibles y derivados que utilizamos a diario bien jóvenes ustedes saben que las tecnologías hay veces no nos favorecen el día de hoy no nos favoreció muchísimo proyectarles este video pero ustedes lo tienen en su guía en su classroom ahí lo tienen para que lo puedan visualizar con calma necesito algún comentario que tengan ustedes en especial quien me puede mencionar un resumen general de lo que se ha visto hasta el momento adelante los escucho lo que hayan aprendido hasta el momento bien entonces el día de hoy se trabajó derivado de la extracción del petróleo procesamiento de materiales el cual como visualizamos fue algo muy agradable por lo que aprendimos como en su momento en una refinería se hace la separación de los tipos de materiales que no es cualquier cosa imaginen ustedes las personas que idearon una refinería y como se dieron cuenta que era diésel gasolina como se dieron cuenta que este material servía para tal cosa tuvieron que pasar años para poder estudiar descubrir todo eso lo que el día de hoy miramos nosotros utilizamos todos esos materiales cotidianamente pero en realidad no nos damos cuenta todo el trabajo que implicó haber estudiado todo lo que se vio para obtener nosotros diferentes objetos en casa para la vida cotidiana para el servicio del ser humano todo lo que hace el propio ser humano para el ser humano para el propio servicio pero aquí la pregunta jóvenes ¿es de beneficio para el ser humano tener muchos materiales sintéticos? nos estamos dañando nosotros mismos ¿eh? vayan simplemente a un supermercado y vean todos los objetos de plástico tienen un tiempo de vida y al cuánto tiempo van a dejar de funcionar simplemente los spray de pinturas los envases de aceites se utilizan en el vehículo se deposita en el vehículo el aceite y donde va a dar el envase de igual forma las pinturas con spray las botellas de agua imaginen ustedes objeto por objeto sumen a nivel mundial todo lo que en su momento ya no ya no funciona ya no sirve ¿a dónde va a dar? por eso nos estamos acabando la propia naturaleza jóvenes ¿por qué? porque no le damos un buen uso de reciclado a todos estos objetos y son infinidad simplemente en casa vean ustedes cuántos objetos de plástico tienen cuánto tiempo los van a tener y el cuánto tiempo lo van a desechar las papitas que ustedes consumen utilizan la bolsa mientras consumen esas papitas a los cinco minutos adiós envoltura un recipiente de agua vamos a la tienda un refresco hay que darnos una idea de que estamos dañando la propia naturaleza estamos dañando todo el mundo la pregunta ¿podemos parar esto? imaginen ustedes si esta empresa no produciera todos estos tipos de materiales ¿qué va a suceder? simplemente cuando no hubo gasolina hace algunos años ¿qué reacción hubo en el ser humano? se paró los vehículos no teníamos gasolina para vehículos o sea hubo un efecto grande en su momento entonces es bien importante si la empresa que trabaja estos productos pero el problema está en el propio ser humano el cómo tratar estos productos que es un tema muy largo muy largo de de trabajar y de hacer conciencia en el propio ser humano creo que tenemos que en su momento pensar bien las cosas educarnos para poder hacer uso correcto de lo sintético de los plásticos que está dañando mares daño ríos porque ríos quedan muy poquitos aquí en méxico y si vamos a esos ríos contaminadísimos que nos llevamos el día de hoy jóvenes que nos llevamos nos llevamos mucho aprendizaje jóvenes aprendimos esas cuatro fases de trabajo que se hace una refinería a la creación de gas natural destilados intermedios destilados pesados conocimos el proceso de refinación del petróleo vimos un un video el cual este nos va a servir muchísimo porque nos da una idea de cómo se hace este proceso por hoy terminamos esta primera parte nos vemos en la siguiente semana espero que sean un poco más participativos no me dejen solo por favor hablando y hablando y si necesito de su aportación les agradezco mucho jóvenes muchas gracias buen día a todos gracias hasta luego adiós gracias Gracias.